Hola chicos, bienvenidos a Vida de un Conejo y también a este nuevo video en el cual hablaremos sobre 13 cosas que los conejitos odian que nosotros hagamos. Espero mucho que disfruten este video, aprendan algo nuevo el día de hoy. Recuerden que pueden suscribirse aquí abajito en el botón rojo y poder apoyarnos para que este pequeño canal siga creciendo. Y también pueden dejar un comentario aquí abajo porque ellos saben que leo todos los comentarios y trato de responderle a todas las personitas. Espero que disfruten el video, así que comencemos. A ellos no les gusta estar solos, los conejos por naturaleza son animales muy sociables entre conejos y también otras especies. Realmente es que ellos hablan un lenguaje único entre conejos, así que muchos expertos recomiendan que tu conejito debe tener una compañía. Pero si en tu situación no puedes proporcionarle eso, pues realmente pasar tiempo con tu conejito, expresarle cariño y amor sería lo esencial. Recuerden que los animales siempre necesitan sentir el cariño o la compañía de una persona. A ellos no les gustan los ruidos fuertes. Esto ya lo hemos visto en otros videos, pero los conejitos tienen un gran rango de audición. La verdad es que ellos dependen mucho de esto cuando ellos viven en la naturaleza para poder escuchar a los depredadores y poder escapar de ellos. Así que realmente son muy sensibles a los ruidos muy fuertes. A los conejos no les gusta ir al veterinario. Así como a los humanos nos aterra ir al dentista, a los conejitos les aterra el veterinario. Realmente hay procesos incómodos para ellos desde tomar la temperatura desde su anito. Así que pues hay otras personas, otros sonidos, otros olores. Así que sí se pueden poner un poco nerviosos. Pero recuerden que es importante. Y siempre ir con tu conejito, calmarlo, darle una golosina o algo después de ese procedimiento lo ayudará a sentirse mejor. Andar en coches. Así como nosotros los humanos sentimos las turbulencias en un avión y nos espantamos, así lo viven nuestros conejitos dentro del carro, los movimientos, el sonido del tráfico de los carros. Realmente esto puede ser un poco estresante y pues no es una agradable experiencia para tu conejito. Siempre es importante ir metiéndolo en un carro por lapsos pequeños hasta que él se sienta pues más seguro, se puede decir, y se acostumbre un poco al carro y al estar el transportín por un determinado tiempo. El heno húmedo, rancio y polvoriento te aseguro que a los conejos no les gusta. El heno constituye un 80% de la alimentación de los conejos y los conejos son animales muy inteligentes y saben cuando su heno no es fresco. A mí me pasa con Coco que de él no come el heno si está todo amarillo, todo seco, no se lo comen. Así que siempre es importante proporcionar un heno que no tenga mucho polvo porque el sistema respiratorio de los conejos es un poco sensible, así que mucho polvo puede producirles problemas en su salud más adelante. Así que siempre consigan muy buen heno. No poderse ocultar. Realmente el instinto de los conejos de ocultarse es un instinto que tienen por supervivencia. La verdad es que sus ancestros o los conejitos salvajes viven en madrigueras abajo de la tierra para protegerse de los depredadores y sentirse seguros. Así que es importante proporcionarle espacios a tus conejitos donde él se pueda ocultar para que se pueda sentir seguro. Y si no le proporcionas estos lugares para esconderse, puede que él se sienta inseguro, asustado todo el tiempo y triste también. Los olores muy fuertes a los conejos no les gusta. Tienen un sentido olfato muy sensible, así que realmente por eso pueden encontrar cosas que les gusta muy fácil. Así que es importante que siempre que tengas un olor muy fuerte en tus manos, es importante y recomendable que te laves las manos antes de tomar o cargar a tu conejito. Para que siempre él y su área de estar esté limpia, huela fresca y pues para él sea cómodo. Ellos odian usar ropa. Yo sé que los conejos se ven súper bonitos con ropita, pero a ellos no les gusta. Se sienten sofocados, incómodos. Aparte que esto interrumpe el proceso de limpieza de los conejitos que tienen seguido. Así que no lo hagan amigos. Si es por un determinado tiempo para una foto, sí, pero no por largos tiempos. Recuerden que son conejos y no humanos. A los conejos no les gustan que los carguen. Realmente esto es algo que los hace sentir inseguros, capturados, atrapados. Así que realmente les produce mucho miedo. Así que no es bueno que lo estés cargando todo el tiempo. Por momentos donde le estás dando un snack o le vas a dar una caricia o por determinados momentos. Sí lo puedes hacer, claro, pero no todo el tiempo y tampoco con brusquedad y en lugares muy altos, ya que a esto a ellos no les gusta. Estar sumergidos en agua. Los conejos pueden nadar, pero no es algo que ellos disfruten. La verdad es que nadar solo es un mecanismo de supervivencia que los conejitos hacen para poder escapar de los depredadores. Realmente no es recomendable ya que pueden generar infecciones en las orejas, hipotermia y otros problemas. Así que mientras se limpien ellos muy bien y tú los limpies con shampoo en seco, los mantengas educados y libre de sus pipís, la verdad es que van a oler siempre bien y van a estar limpios. Que los persigan. Realmente es de que esto les asusta muchísimo a los conejitos. Recuerden que los conejitos son animales presas y están hasta abajo de la cadena alimenticia. Así que su instinto de supervivencia solo es correr, correr y correr. Así que esto les puede llegar a espantar muchísimo y ser algo, pues llega a ser traumante. Así que evitemos estarlos persiguiendo y correteando como si fueran perritos. Odian estar confinados a espacios pequeños. Realmente a los conejitos les encanta estar libres por la casa. Sus actividades favoritas son correr, brincar, se expresan su felicidad. Estar confinados en sus lugares solamente pueden hacer que caigan en depresión, obesidad y otros problemas de salud. Imagínate estar encerrado en tu closet todo el día sin poder escaparte. Es triste, ¿no? La mejor solución es poder entrenarlos, poner la casa a prueba de conejos, recoger todas las cosas que ellos pueden hacerse daño. Y si no, también tener un corral con espacio suficiente para que ellos hagan ejercicio. Ahora, la cosa que más aterran los conejitos, los depredadores. Y sí, les aterra a los depredadores. La verdad es que los conejitos están al último de la cadena alimenticia. Son animales presa y pues todos se los quieren comer. Es importante protegerlos muy bien y poder tenerlos dentro de casa si se puede para protegerlos de depredadores que estén afuera de nuestra casa, como gatos, perros y otros animalitos, amigos. Recuerden que los conejitos se asustan muy rápido por todo y no queremos ver que salga dañado de alguna manera. Esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un código de descuento en la página de eno de Konichiwa. Es Kogo Konichiwa. Recuerden que ahí pueden conseguir eno fresco, verde y muy bueno para sus conejitos. Y usen nuestro código de descuento para un 10% de descuento. Les voy a dejar el link aquí abajito. Espero les haya gustado mucho este video, amigos. Lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.